De los mayores mitos que se pueden creer en el juego de poder, el presidente ve a su cuerpo de funcionarios como una exención intocable en función de sus intereses. Muchos no lo saben, pero los presidentes también suelen decidir calentar funcionarios. Una razón para hacer eso es, por ejemplo, crear una cortina de humo. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. El caso de Radamés Segura y Leónel Fernández y su salida de la entonces CDEE. En fin, para solo citar un caso así de rápido. En otras ocasiones esto se da cuando los funcionarios meten la pata. Y cuando digo meten la pata no me refiero a actos de corrupción, sino que se dan situaciones entre funcionarios y empresarios cercanos al presidente que cuando el mandatario se entera de esto, se dice no, pero yo no puedo confiar en fulano. Eso pasó también con un director de aduanas en un gobierno pasado, ¿no? De los del no. Y de eso caramba, vamos a dejarlo ahí. Entonces, otra situación se da cuando, por ejemplo, los funcionarios atentan directamente contra la estabilidad, ya sea por falta de experticio, ya sea por soberbia, en fin. Y algo está ocurriendo en esa línea no necesariamente soberbia. Pero yo diría que básicamente la intención de no permitir que el otro se le vaya adelante. Entiéndase, lo que está pasando entre algunos precandidatos en el PRM obedece a que, por ejemplo, Carolina no quiere sentir que David Collado se le fue dos cabezas adelante. Entonces, específicamente ese etos es el que hace que se apresuren. Hay otros nombres que son más sosegados, más de ir con el tiempo. Hay que decir o mencionar, por ejemplo, el nombre de Yayo Sanzlo Batón en esa línea, que no le ha causado hasta ahora ese problema al presidente. Pero bueno, entonces, aquí hay un tema que está en primera plana y que Medios Panorama, por ejemplo, hace un top ten. Pero el tema es, en sí, que el Ministerio de Administración Pública, el famoso MAP, acaba de emitir una especie de resolución en la cual establece que no se va a contratar un asesor más. Pero eso no queda ahí. En esa misma línea, manda a poner orden en la casa y habla de que hay que revisar eso. El número de asesores que tiene cada ministro o director general. Fíjense que, por ejemplo, hay un ministerio que invierte dos millones de pesos al mes en asesores. Hay otro ministerio que invierte cinco, otros siete millones al mes también. Entonces, aquí tenemos a simple vista una noticia más. Como quien no quiere la cosa. Pero hay un dato que revela que esto va directamente por parte del presidente, que ni siquiera tiene que ver con el MAP o Ministerio de Administración Pública. ¿Y cuál es el dato? Que Homero Figueroa, el vocero de la presidencia, sale diciendo que los ministros y funcionarios tienen que tener prudencia con el tema de los asesores contratados. Ese tema viene directamente del Palacio Nacional. El principal interesado, señores, en que a este segundo este tema se convierta en un tema de interés público es el propio presidente Luis Abinader. ¿Y a razón de qué? Y aquí viene el dato demoledor y contundente. Porque es a través de la contratación de asesores, entre comillas, donde se estructura el grupo de publicistas, mercadólogos y estrategas que va a dirigir un proyecto presidencial o político en sentido general. Porque igual puede ser un ejemplo, un candidato a senador, pero en este caso es estrictamente presidencial. Lo que el presidente Luis Abinader busca con esto es dar el primer golpe sobre la mesa con este asunto. O sea, el primer fuetazo para comenzar a poner orden en la casa por ahora. Es decir, párenme el cloche con la contratación de asesores. Y dirá el presidente, porque yo sé perfectamente que ustedes van ahora a comprometer a su equipo de campaña y el dinero se lo van a pagar a través de la contratación de nuevos asesores. Eso es lo que hay detrás de ese tema, señores. Amén de cuál sea finalmente el escenario del 2028, en el cual ya tenemos que contemplar al propio Luis Abinader, si es un escenario de un candidato emergente del PRM, ese candidato tendrá que comenzar a hacer campaña dos años después de entrada a este gobierno. Es decir, el segundo gobierno de Luis Abinader. Porque con esto que acaba de hacer el presidente es una señal inequívoca de que no va a permitir proselitismo temprano en su segundo mandato. El presidente es consciente de que eso puede desestabilizarle su gobierno. Porque lo que hace es promover que las bases e incluso los funcionarios en ejercicio, que saben que no pueden aspirar a nada, estén pendientes al posible candidato y al que quede en segundo lugar. O sea, psicológicamente hablando, no van a estar enfocados en el gobierno. Sí, y la variable psicológica tenemos que tomarla muy en cuenta. Para mí es una variable de importancia capital. Para que usted tenga una idea de qué estoy hablando, Henry Kissinger, quizás el ser humano más influyente del siglo XX y parte de este siglo, el difunto Kissinger, tenía entre sus variables a estudiar el estado de ánimo de los mandatarios o políticos influyentes involucrados en conflictos con los intereses que él a su vez representaba, que casi siempre solían ser los intereses del llamado imperio norteamericano. Oye, ve usted, el estado de ánimo. Y dice Kissinger que en plena guerra fría, contemplar, saber cuál era el estado de ánimo de un dirigente soviético, era un agente a estudiar. O sea, que estaba siempre sobre la mesa. Ya puede ir calibrando usted qué tan importante es el aspecto psicológico. Entonces, esa noticia que usted está viendo y ese interés repentino por el número de asesores que tienen los funcionarios del presidente, ese interés viene de palacio. Pero ese interés viene específicamente por dos o tres nombres, porque aquí, aunque en el PRM aspiren 30, todo el mundo sabe cuáles son los que pueden sacar cabeza en ese partido a la hora de aspirar a la presidencia. O sea, ese no es un secreto para nadie. Entonces, el presidente les ha dicho, yo sé cómo ustedes van a hacer su cosa. Y como yo sé cómo ustedes van a hacer su cosa, entonces el golpe mío viene pan. Claro, todo aquel que ha plasmado proyectos desde cero, sabe que lo primero y más importante es la idea. El presidente con este asunto de los nombramientos de asesores, lo que acaba es de ponerle si se quiere un candado al tema de la dinámica de las ideas de cuál va a ser la comunicación política de X candidato. Claro, si esos, vamos a decir las cosas como son. Si esos recursos ya no van a salir a través de la contratación que se va a dar directamente a través del Estado, entonces esos funcionarios tienen o que ponerlo de su bolsillo, el dinero, o tienen que elaborar un organigrama de despacho y desembolso más complicado aún. So pena que alguna de esas contrataciones o licitaciones no se haga de la forma de vida. Eso es lo que hay detrás de este asunto del MAP. Por eso es que lo he dicho en el pasado, lo digo ahora y lo diré en el futuro. Ahí radica la importancia de la reflexión y el análisis de las cosas que usted ve en los medios. El MAP prohíbe nuevas contrataciones de asesores. Y al mismo tiempo llama a los funcionarios a que no se excedan con los que están. Y en esa misma línea aparece Homero Figueroa llamando a la prudencia con ese tema. Ya con eso que he dicho, usted comienza a reflexionar y dice, ah, pero espérate, es el presidente que está detrás de eso. Es el presidente que no quiere que le contraten más asesores. Oh, pero ¿y por qué? Ah, pero espérate, que él se reunió hace dos semanas atrás con los precandidatos del PRM. Y así van cayendo todas las piezas en su lugar, señores. Luisa Binader con este asunto que dejó caer a través del MAP lo que ha hecho es darle el primer golpe a los precandidatos de su propio partido. Déjame tu comentario en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. También te puedes suscribir, activar la campanita, comentar, compartir y darle like. Gracias por la atención hasta acá. En pie para el próximo. Lo que ella quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre con su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Ateodoro. Ni Danilo, ni Hipólito y ahora ni Luis Abinader pudieron con Feli Bautista en San Juan. Paso a explicar. Feli Bautista, el senador reelecto de San Juan de la Maguana, senador que viene, pues, individuo que viene ocupando la senadoría de San Juan desde el 2010 a la fecha. Ya son 14 años, estos cuatro serían 18 años como un senador. Ha enfrentado a la familia Medina completa, Lessi Medina, Lucía Medina. Ha enfrentado los recursos del Estado, ha enfrentado campañas sucias y los Medina no pudieron con él. Hipólito Mejía haciendo declaraciones y consideraciones de manera despectiva de la figura de Feli Bautista y metiéndose en San Juan, no pudo con él. Ahora Luis Abinader, con todos los recursos del Estado, con todo el PRM, con todos los funcionarios, no pudieron con Feli Bautista. Y quiero aclarar en este punto antes de seguir que yo considero que la figura de Feli Bautista no debiera estar en el Senado, pero también debo reconocer que la figura de Feli Bautista o el señor Feli Bautista es un monstruo de la de la política de la República Dominicana. Porque tú enfrentar al gobierno en diferentes ocasiones, enfrentar la prensa, enfrentar todos los equipos políticos que tú has tenido que enfrentar y en todas las veces salir airoso, eso te hace un monstruo. O como decimos los dominicanos, un verdugo. Feli Bautista gana en San Juan porque Feli Bautista hace el trabajo social que hay que hacer en San Juan. Tiene fundaciones que cumplen con las necesidades de medicamentos de muchos sanjuaneros. Tiene fundaciones que le brinda atenciones médicas a niños y envejecientes. Si existe un problema, a Feli Bautista lo llaman a cualquier hora y él suele responder allá en San Juan. No es una persona decorativa, es una persona que tal vez no hace muchas propuestas en el Congreso Nacional, pero ejecutando políticas sociales en San Juan, el tipo hay que dársela. Sin duda y sin temor a equivocarme. Ya la figura de Feli Bautista obviamente va a enfrentar ahora un declive generacional, ya porque el tipo está entrando en edad, porque es una persona que ya a lo mejor el discurso no lo ha aprendido a adaptar a los nuevos tiempos y posesivamente. Pero hoy los resultados dicen que Feli Bautista es un dios en San Juan. Tal vez si la fuerza del pueblo hubiese tenido una confianza adicional en esa figura, tal vez yo creo que le pudo haber ido mejor en las elecciones en términos generales, ya que el señor tiene experiencia de cómo lidiar con el electorado de la República Dominicana y sabe dónde y cómo mover las fichas y poner el dinero. Para mí Feli Bautista es el papá de Danilo, de Hipólito y ahora de Luis Abinader. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.